Este video informará a los estudiantes y visitantes sobre el nuevo sistema de detección de armas, OpenGate, de la preparatoria de Ritner y cómo funciona. OpenGate está diseñado para la detección automática de personas con mochilas y bolsos para detectar amenazas. También identificará otros artículos de contrabando que no están permitidos en la propiedad escolar. El control de OpenGate es rápido y automático, no requiere quitarse las mochilas, bolsos y o carteras, y está diseñado para un flujo de paso fácil. Estudiantes, cuando lleguen al campus deben tener su Chromebook y carpetas listas para entregárselas a un miembro del personal antes de ingresar. Recupere sus pertenencias y continúe hasta su destino. Sin embargo, si la luz en la parte superior de los pilares se vuelve roja, un miembro del personal lo llevará a un área de búsqueda o registro designada y realizará una búsqueda de su persona y mochila o cualquier otro bolso que pueda tener consigo. Si se encuentra un arma o contrabando, se notificará a las fuerzas del orden. Recordatorio. Todos los estudiantes y todos los visitantes del campus durante el horario escolar regular deberán ingresar a través del sistema de detección OpenGate y estarán sujetos a una búsqueda o registro. Su seguridad mientras esté en la escuela es nuestra máxima prioridad. Le agradecemos su paciencia y comprensión mientras implementamos este nuevo sistema de seguridad.